Música Saca la pelota, recibe por el medio Tiene punto para el equipo Saca Mezcaleros, tiene la bola recibido por el medio La tiene, está matido Saca la bola, bien por el medio Punto para Tapatíos, aprovechando el hueco que deja De ventaja por el equipo de Mezcaleros Dos a uno, este es el cuarto set Sigue la bola, recibe el libro de Indomables Excelente punto y set para el equipo de Tapatíos Marcador 15 Saca Alejandro, viene y la acomoda El número 15, está buen bloqueo ahí de los Tapatíos Se tiran dos jugadores de Mezcaleros Viene el libro, la acomoda, viene, busca el remate cruzado Lo consigue, punto por parte del equipo Punto para Tapatíos Ahí sigue la bola en juego, buena salvación Tiene, la dejan ahí, sencilla Se tira el Indomables Sigue la bola en juego, cruzan fácil Bien, ahí finta de tiro Excelente, ahí está Punto para Tapatíos Gran punto Muy Indomables, buscan hacia arriba Tiran hacia el medio Ahí está Punto De este cuarto set Viene al servicio con su número 6 Alexis Garay Otro saque Tapatíos, ahí sigue la pelota Viene Mezcaleros, ahora sí Logra cruzar la pelota en el saque Tapatíos viene Sigue Mezcaleros buscando salvar la pelota 5-3 marcador Viene Mezcaleros ahí Salva el equipo de Tapatíos Coloca el número 23 Da la pelota para atrás La cosa a rozar el 12 Saca la bola Viene, la deja ahí cortita Sigue la bola Corta, excelente Corte ahí Sigue ahí Ah, muy largo Ese intento de salvación Delibero de Tapatíos Recibe Tapatíos la bola Ahí no vio Donde le pegó Efectivamente Va para el quinto set Este juego Punto Saca la bola Bien Rápido Intomable Escusa Fuera la pelota Va a punto para Con su número 6 Alexis Garay Saca Alexis Garay La pelota Ve nada más Se la deja libero En solitario Y ahí Punto Tan sencillo Ahora sí Van a buscar el remate Excelente Ahí Tapón Pero punto Sigue la bola en juego Punto La toca Punto para Tapatíos 6 Luis Llegó Luis Sigue la bola en serio Esp Get Gracias.